muy buenas furgo junkies que tal como estáis bueno llevo desconectado lleváis sin saber de mí durante mucho tiempo así que os voy a enseñar lo que hemos estado haciendo o una de las cosas que hemos estado haciendo porque estamos haciendo varias cosas como bien sabéis tenemos el taller de camperización y bueno aquí me encuentro con una nissan nv 200 a la que le hemos hecho pues un modelo bueno un modelo un típico lo típico en un mueble para la parte de atrás vale este es el mueble es un mueble pues bastante amplio aquí tenemos una cajonera extraíble como podéis ver vamos a ver ahí está para la cocina almacenamiento y más almacenamiento por debajo esto también es una mesa pues que se levanta y como podéis ver esta parte de aquí que es el tirador producto artesanal del compañero luego por aquí por esta otra parte tenemos otro pedazo enorme cajonaco que sale de 65 centímetros vale porque sobresale más de lo normal ya no es como los típicos o las típicas guías que podéis encontrar que son pues yo que sé de 60 y salen 50 o 55 éstas salen completas demás aquí tenemos un pequeño detallito que hemos querido hacer vale que es una mesa pues por la mañana por si quiere tomar un café mientras hace el café y demás y bien aquí en el fondo tenemos la cama pero qué más le hemos hecho aparte de todo esto pues mira mira familia le hemos puesto una base giratoria vale a la nv 200 como ya sabéis también hay bases giratorias pues para este tipo de modelos y una mesa como podéis ver está que encima como yo le llamo la mesa 360 espérate un segundo que esto tengo que levantarlo ahí está mesa 360 que se puede mover se puede girar y le hemos hecho pues un pequeño logotipo aquí bueno logotipo un dibujito no en la rosa de los vientos y a ver si lo podéis ver bien bueno a ver si lo puedo enseñar hay más o menos pues tendría aquí espacio pues para una persona comer allí vale y una persona puedes comer aquí en la en la de adelante que más tiene bueno pues la silla por ejemplo se da la vuelta con la base giratoria que le hemos puesto también tiene instalación de segunda batería pero bueno con la base la perdona la silla se puede girar con la mesa puesta y la cama se puede hacer con la mesa puesta también vale así que ahora os enseñaré la cama a ver si puedo una cosa que se me olvidaba aquí dentro de la nissan parece un poco cómico pero bueno si este hueco de allí es para un poti exactamente para el de la marca tefford 365 es el que tengo yo que ya habéis visto uno de mis vídeos luego tenemos aquí en medio un baúl y bueno aquí nos queda un pequeño hueco pues por si quiere poner alguna cosilla no no sé alguna silla del de caldón alguna mesa pequeñita etcétera tema de la cama una pletinita aunque se baja para hacer soporte aquí tenemos las patas que también se bajan y mamá justo que he hecho por encargo pero aquí estaría la cama una cama bastante grande si no recuerdo mal era de con cuánto lo que le pedí los colchones de 130 140 por 180 190 me acuerdo bueno son las marcas son las medidas más o menos estándar pero bueno para que veáis nv súper completita que va a salir a por cierto luces también que tiene aquí arriba papá que te parece allí tiene otra más que le hemos puesto con una toma de usb allí con una luz también no podemos pedir nada más súper completita así que nada dejadme los comentarios a ver qué opináis y nada si queréis ver más cositas como ésta pues decídmelo iremos subiendo vídeos pues del taller y demás así que nada espero que os haya gustado chau